¿Cuál es el tercero que usted encabeza para cambiar la percepción en materia de seguridad pública? Pues mira, vamos a hacer nosotros todo el esfuerzo, precisamente arrancamos con esto, para que la percepción, primero, del ciudadano, esté tomada en base a una experiencia real, a números y cifras reales. No podemos olvidar que en el Estado, durante un cierto tiempo y premio a las campañas, se vino dando una campaña de desinformación total y absoluta por parte de algún actor político. Y esto, lamentablemente, también incidió mucho en el tema de la percepción del ciudadano. Pero, sin embargo, no hay nada mejor que tú salgas a la calle y te sientas seguro. Y eso va a ser lo que la ciudadanía, esa va a ser la obligación de nosotros para con la ciudadanía, para que esa percepción se dé. No es una cuestión de cifras. Las cifras incluso pueden estar a la baja, incluso yo te puedo decir que nuestras cifras están muy cercanas a las cifras de Morelia. Sin embargo, la percepción es diferente. Nosotros lo pudimos ver. ¿Cómo sales ahí al centro de Morelia? Nos decía, Bernardo, aquí sigue habiendo asaltos, sigue habiendo algún tipo de delito. Sin embargo, la percepción del ciudadano está por encima, por ejemplo, de lo que tenemos ahora. Y no es una cuestión nada más de tratar de convencer y convencer, sino que la ciudadanía vea acciones concretas que le permitan estar más tranquilo. ¿Nos alcanzará? No lo sé. Nosotros creo que tenemos que hacer todo lo posible o todo lo necesario desde el municipio. Pero también aquí es evidente que tendríamos que pensar en lo que va a hacer la Federación y lo que va a hacer el Estado. Y a mí me queda bien claro que si el Estado y la Federación no hacen nada, nos la vamos a tener que jugar solos. Al final de cuentas, ¿no? Para eso nos pagan. Claro, el acompañamiento sería muy positivo, indispensable, necesario, y ojalá que se pueda dar. Todavía no sabemos la perspectiva ni federal ni estatal. Por lo tanto, nosotros anticipamos nuestras acciones y no vamos a esperar a ver si se organiza bien el Estado o a ver si se organiza bien la Federación. Nosotros tenemos que hacerlo más. Para ser más preciso, ¿qué debes entender cómo traje la zona? Si no hay un buen esquema de coordinación en los tres niveles de gobierno, los municipios tendramos que hacer lo propio, ¿no? Con los elementos que tengamos en nuestra banda. Es el caso, por ejemplo, de Morelia. Que prácticamente, como nos lo dijo Bernardo, y seguramente lo va a repetir acá, pues prácticamente al inicio de esto ni contó con el Estado ni contó con el Ejército, por ejemplo, ¿no? Incluso él mismo les dijo, pues muchas gracias por participar, pero la verdad es que mucho ayuda el que no estorbe. Entonces, Morelia empezó a trabajar, a hacer un esfuerzo y un trabajo prácticamente solos, ¿no? A eso me refiero. Si es necesario, lo tendremos que hacer también nosotros. ¿Y esto ya lo ha platicado de alguna manera con Diego Sinuel, el gobernador electo? Sí, bueno, obviamente lo criticamos ya en un par de ocasiones, antes y después de las elecciones, y pues ambos estamos bien claros que el tema de seguridad es el tema más importante que ahora está visualizando el ciudadano. Sin embargo, también aquí no podemos olvidar que el Estado hizo una inversión importante en materia de seguridad para la participación de las Fuerzas Armadas a través de la policía militar, y lo menos que esperaríamos es que se cumplan con los objetivos y con los compromisos que se cumplan. ¿Sería una exigencia al Ejército para que cumpla? Por supuesto, por supuesto, no para el Ejército, sino para quien hizo los compromisos y para que todo el mundo le aportemos a la seguridad. Y es una exigencia para la nación y es una exigencia para el Estado, pero también es para nosotros mismos, ¿no? Aquí nosotros queremos ser punta de lanza y basta de estar teniendo pretextos al cliente, hay que entrarle, hay que coordinarnos y hay que ponerle duro, ¿no? Entonces, creo que cuando escuchemos a estos ponentes, vamos a entender su perspectiva, tanto internacional desde el punto de vista de Colombia y Estados Unidos, porque algunos de los ponentes tienen esa experiencia, o de otras ciudades, por ejemplo, en el caso de Ciudad Gález, Gález, que ha sido una de las ciudades que en su momento fue la más violenta de todo el mundo, y que al final de cuentas logró ciertos avances. Entonces, hoy tienen nuevamente problemas, habría que revisar entonces cuánto tiempo o cómo podemos hacer para que dure lo positivo. Sin embargo, la única forma que tenemos nosotros, que ya hemos visitado, no sé cuánta cantidad de ciudades, y nos hemos entrevistado con diferentes personajes, pero creo que también la ciudadanía tiene el derecho y la obligación de conocer de estos temas para tener una opinión más informada del tema. Alcalde, usted en campaña había referido, volviendo al tema de la policía militar, que habían llegado a Irapuato únicamente a desfiles y a meterse a los cuarteles. ¿La sigue viendo así la presencia de esta policía militar en Irapuato? Espero no verla así. Ni la federal ni la del Estado. Yo lo que quiero es una verdadera coordinación entre todos. La policía municipal de Irapuato, o la autoridad municipal de Irapuato, ha puesto la muestra de inversión, de capacitación, de dignificación policial, etc. ¿De vidas? ¿De vidas incluso? De vidas incluso. Pues ahora sí, lo menos que podemos esperar es que hay una verdadera y real participación y coordinación, que es lo importante, entre el Estado, las fuerzas de seguridad pública del Estado, con la policía militar y obviamente la policía municipal. ¿El ejército no ha tenido esa participación en Irapuato? A mí me parece que todavía podemos tener una mejor coordinación. y habría que encontrar esos mecanismos, dado que se hacen las reuniones, se hacen los esquemas de coordinación, las mesas de coordinación, pero, y debo de ser muy claro en este sentido, yo poco resultados veo en esas mesas de coordinación. Solo queda en la mesa. Tenemos que buscar verdaderamente que las mesas de coordinación logren los objetivos, es decir, disminuir los índices delictivos. ¿Cómo? Pues buscando este nivel de coordinación más eficiente que muchas de estas ponencias van sobre ese sentido, ¿no? ¿Arquitectos, los elementos de seguridad con que se encuentran actualmente alcanzarán para lograr los objetivos? Bueno, deben de incrementarse, obviamente, y acuérdense que el compromiso de las siguientes administraciones es tener por lo menos mil policías durante, llegar a mil policías durante el próximo trienio.